Ya. Buenos días, mis amores. ¿Cómo están? Espero que estén bien en casita. Cuídense bastante. Hace mucho frío. Abríguense. No salgan de casa. Chicos, por favor. Y hacer la tarea, ¿ya? Que ya falta muy poquito para las evaluaciones. Y hay que tener los cuadernitos al día que voy a revisar, ¿ah? Estoy revisando las tareas, ¿ya? Y a repasar, ¿ya? Entonces, mis preciosos, vamos a continuar con las vocales. Y ya estamos trabajando consonantes, ¿ya? Y todos vamos a repetir. Miren, acá están las minúsculas con las mayúsculas, ¿ya? Miren la diferencia. Los vamos a repetir. Espero que en casita también estén repitiendo junto conmigo. Ya, repitan, chicos. A ver. ¿Qué vocal es esta? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Acá. Má, me, mi, mo, mu. Má, me, mi, mo, mu. Muy bien. Entonces, voy a hacer un cartelito en mi primera tarea. En mi primera hoja voy a hacer un cartel de estas vocales de acá y consonante, ¿ya? Lo voy a hacer con color rojo, ¿ya? Para darme cuenta, ¿ya? Tal como está así en una, en tu cuaderno de comunicación, en tu primera hoja. Así hagan este cartelito, ¿ya? Tal como está así, ¿ya? Para que lo practique. Estamos haciendo la Má y vamos a continuar haciendo la Má. Y también hemos hecho la Má, pero hoy vamos en la Má, ¿ya? Primera tarea. Escribe seis palabras que empiecen con Má, ¿ya? Seis palabras que empiecen con Má, ¿ya? Entonces, voy a escribir seis palabras que empiecen con Má. Traten, chicos, y allá, si pueden escribir, ya escriban corrido, así como acá, ¿ya? Para que ya aprendan a escribir, ¿ya? Despacio, poco a poco, ¿ya? Con Má. Entonces, voy a escribir seis palabras que empiecen con Má, ¿ya? Si no encuentran que empiecen, puede ser que contengan la Má, ¿ya? No hay problema, pero que tengan la Má, ¿ya? Seis palabras, puede ser, a ver, mano, maceta, ¿no? Mamá también, ¿ya? Entonces, son seis palabras, ya nada más que seis. Segunda tarea. Encierra la Má según la palabra y dibuja. Por decir, ¿qué dice acá? Má, maleta, ¿no? Pero encontré la Má. Voy a encerrar la Má. ¿Ya? Voy a encerrar la Má con color rojo, ¿ya? Para que te des cuenta. Y voy a dibujar una maletita. Má, maleta, ¿qué dice acá? Madera. Voy a encerrar la Má y voy a dibujar al costadito, ¿ya? Má, ni. Y dibujo manisita. A, marillo. ¿Ya? Y dibujo al costado. Má, sá. El último. Má, se, tá. ¿Ya? Entonces, voy a escribir tal como está en el modelo, ¿ya? Así, tal como está. Y voy a dibujar al costadito, ¿ya? Entonces, ya saben, chicos, lo hacen, le toman foto y me lo envían. ¿Ya, mis amores? Muy bien. De ahí vamos a tener otra tareita que es de ciencia y ambiente, ¿ya? Hagan esta tarea. No se olviden de hacer el cartel y repasen, por favor, el cartel. ¿Ya? 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 ¿Ya?